Hola, espero que estéis bien. En este vídeo vamos a ver el toque básico de la granaína, un toque sin compás, que se distingue bastante bien de los demás por el tono Si-D. Normalmente este toque se empieza con una falseta que termina en la entrada al cante. Una entrada muy simple sería desde Mi menor o desde Do mayor haciendo un arpegio hacia abajo, o desde Do lo mismo. Los dos sirven. Esto hecho lentamente. Sería así. La falseta que terminaría con esta entera es la falseta de la entrada que acabamos de hacer. Puede ser cualquiera. Pero por hacer algo vamos a hacer esta facilita. Música Esto hecho lentamente, ponemos el Si, arpegio doble, y ahora arpegio hacia arriba. Dos veces. Música Aquí igual, en Do Música Y ahora hacemos el arpegio arriba desde la segunda. Música La entrada que hemos hecho antes. Música Después de la salida del cantaor, podemos hacer una falseta corta y volvemos a dar la entrada. Música El cantador termina... Música 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 Has visto que hemos hecho otra entrada, ahora la vamos a hacer lentamente. Y esta falseta pequeña, después de la salida del cantaor... Música 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 Has visto que la entrada al cante es la misma, pero con algunas notas más. Música Como normalmente se cantan dos letras, a las que se llama granaína y media granaína, entre las dos letras se suele hacer una falseta. Música Vamos a hacer un trémolo que no sea demasiado difícil. Música 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 Ha visto que hemos metido ese poquito de Paco de Lucía ahí. Vamos a hacerlo todo lento. Vamos a ver cómo terminaría la primera letra. Música Música Fíjate que vamos a dar estos bajos. Quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta. Música Así es trabajo. Estamos en el siete. Música Al cinco. Música El mismo. Música Y el mismo. Música Ya ves que es bastante sencillo. Ahora ponemos como mi menor. Música 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 Y hacemos lo de Paco de Lucía de su granaina. Música Fíjate que aquí estamos con la séptima. Y damos hasta la segunda. Música Luego hacemos tres dos. Y vamos a la segunda. ¿Vale? Hacemos lo mismo la segunda vez. Música Pero poniendo sol hasta la segunda. Música Otra vez hasta la segunda. Música Y ponemos este dos séptima disminuido. Música Fíjate que es igual que cuando hacemos el la este. Música Subiendo dos cuerdas. Música Hasta la tercera. Música Y ahora hacemos los ligaos. Música Que sabes que es solamente pulsando una vez. Música Música Y ahora pulsamos. Cuarta. Segunda. Música Lógicamente, si no hay cantador, vamos haciendo todas las partes una después de otra a modo de solo. Música Y el acompañamiento, de forma resumida, sería que los versos. Primero, tercero, quinto van a sol. Y hacemos algo así. Música O así. Música O algo así. Música El segundo verso va a do. Música Fíjate que hemos hecho fa. Música Re con la cuarta. Música Si. Con la segunda al aire. Música El cuarto verso. Va a re séptima que se suele poner este con arpegios. Música Y el último verso acaba en rasgueo do si séptima. Música Todos estos tonos llevan sus acordes de paso correspondientes. Así, para ir a sol. Música Con mi menor. Música Fue. Porque no me dio gana. Música Este es el acorde de paso del re séptima. También se pone aquí. Música Fue. Fue. Se puede poner el mi menor o no. Música Según el tono del cantador. Música 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 Otra vez. Música 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 ¡Gracias!